Te gusta tanto que iría a hacer gestos de Picasso. Yo es que no llego, no llego, yo no llego ahí detrás. Yo no llego. Soy muy grande. Yo no llego. ¿Verdad, mi amor? Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. ¡Oh, cómo te pica! ¡Cómo te pica! ¡Cómo te pica! ¡Te rascas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No quieres más? Muy bien, se va a quedar muy guapo. Muy guapo. ¿Sabes qué cambian de color también? Los pavos. La cabeza de los pavos. ¿No te has dado cuenta que ha pasado? Es verdad, ahora está más azul. Ha pasado del rojo al azul. Sí, sí, ahora está más.